hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico espero que esté muy bien o un saludo muy cordial de su amigo su reportero mario guevara y como siempre dándole noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad quiero comentarles que me encuentro en un hogar en la ciudad de north cross aquí en el estado de georgia lo repito porque yo sé que hay personas que nos sintonizan de otros estados que están pendientes desde otras ciudades así que estamos ahora en north cross georgia donde justamente estoy cubriendo una historia muy triste una historia muy lamentable tiene que ver con un miembro de nuestra comunidad hace unos unos días lo estuvimos reportando una serie de tragedias y digo una serie de tragedias porque tras una otra y otra y otra en la misma calle en la calle que se llama singleton road en ese lugar pues varias personas fueron atropelladas la semana pasada de hecho en los últimos meses varias personas han sido atropelladas es una calle muy larga que comienza por ahí por las por el lado de las tortas locas hasta hasta terminar en steve raymond es una calle muy larga pero ahí han pasado muchas tragedias y una de esas víctimas justamente es el señor julio el señor julio lastimosamente era originario del salvador a sus 54 años o 55 creo yo si no estoy mal lo que viene el pasaporte el señor lamentablemente iba cruzando la calle y pues no le pegaron uno sino dos dos vehículos lo atropellaron y el impacto pues obviamente fue tan severo que el señor falleció en el acto y ahora mismo estoy aquí en su hogar en el que fue su hogar por los últimos años un señor que vino de estado del salvador a eeuu con la intención de trabajar salir adelante superarse no como la mayoría de inmigrantes tristemente encontró la muerte aquí y hasta el día de ahora la policía sigue buscando los dos choferes que lo arrollaron porque independientemente de cómo haya sido la consecuencia de las causas del accidente no todavía está bajo investigación no se sabe si fue responsabilidad del peatón si fue responsabilidad del conductorado del conductor del conductor b lo que sí fue un problema gravísimo es que ambos conductores abandonaron la escena y por qué digo que fue un problema gravísimo porque legalmente y moralmente lo que ellos tenían que haber hecho es bajarse tratados de auxiliar a la víctima a ver si necesitaba algún tipo de atención inmediata eso es lo que lo correcto no pero estas personas quién sabe por qué razón se dieron a la fuga y hasta el día de ahora la policía tiene pocas pistas de este caso pero no lo han cerrado el caso sigue abierto y espera que pronto pueda andar con los responsables ahora estoy aquí con la hija la hija de del fallecido que también es originaria del salvador y pues ya pasó más de una semana esta tragedia me imagino que el dolor sigue vivo como que fuera ayer el momento de haber visto salir a su padre de aquí de la casa y saber que no regresó o sea mi más sentido pésame a nombre de la comunidad y de mundo hispánico pero a estas alturas todavía hay pocas pistas de estos individuos cuál es el mensaje que le manda la comunidad respecto a eso me duele tanto hablar de esto va pero tal vez así se logra hacer algo llegar la voz a esa persona que Dios le toque el corazón va a decir yo sé que es algo terrible algo duro como Dios permitió que pasara la muerte de mi papá como usted dice se pudo evitar esa muerte tal vez iban tan distraídos esas personas pero yo sé que que va a llegar este mensaje a ellos y que Dios les toque el corazón que tal vez le puedan entregar yo sé que la vida de mi papá ya no me la van a poder traer ya no me la van a poder traer de nuevo estamos hablando de este caballero este caballero de origen salvadoreño de 55 años de edad que ahora mismo su sus allegados su familia sus hijos que tenía cinco si no estoy mal aquí incluyendo un menor de edad estos estos muchachos están tratando de darle una cristiana sepultura al señor allá en el salvador de hecho todavía tienen por ahí el altar que le han hecho mire un poco triste la verdad es una historia lamentable es una historia que no debería de pasar son muchas las son muchas las razones de un accidente de tránsito verdad podría haber sido distracción tras el volante recordemos que mucha gente anda en los celulares hoy en día todos lo hacemos tarde o temprano podría haber sido exceso de velocidad podría haber sido que un conductor de esto fuera borracho o sea son tantas las causas verdad incluso también nosotros como peatones cuando cruzamos las calles también tenemos que tomar medidas de precaución asegurarnos de antes de cruzar asegurarnos que que la persona no vaya a venir distraída porque el problema es que a veces nos confiamos no tenemos la luz en verde y queremos salir sin darnos cuenta que viene otro distraído o incluso a veces cruzamos por lugares inapropiados o a veces como hoy está oscureciendo muy tarde yo lo decía en el live la última vez está oscureciendo muy tarde muy temprano perdón a las 5 30 de la tarde ya están como que eran las 9 de la noche entonces tratemos de usar ropa clara a la hora de cruzar una calle porque hay conductores que de verdad o sea si andamos con ropa oscura menos nos van a ver ya van distraídos y si andamos con ropa oscura menos pero nada le va a volver la vida al señor julio absolutamente nada sin embargo la familia quiere justicia y la misma policía quiere que se haga justicia también estas personas tienen que pagar por su hecho de haber independientemente de quién haya sido la culpa porque todavía no se puede descifrar pero van a pagar por el hecho de haberse ido en lugar de bajarse a asistir a la víctima eso es un error gravísimo que no lo podemos cometer de ninguna manera el gitano run es un delito penado en eeuu y pues el señor julio ahora han hecho una campaña para recolectar fondos por favor en cuanto termine este live voy a hacer otro live en mi página también y cuando termine este live le voy a compartir la página de que se ha creado para compartir para recolectar fondos si alguien desea colaborar para que el señor julio vaya a ser enterrado con sus seres queridos allá con sus que sus papás creo yo que le quieren dar cristiana sepultura ayudémosle ayudémosle yo le voy a dar el link más tardecito cuando termine hacer estos live y de un dólar 10 dólares 5 dólares cualquier cantidad puede servir así es que es una triste historia que ha notado nuestra comunidad y no es el único caso son varios casos muy similares en los últimos días así que valió la pena que ya hicimos un live ya hicimos una nota pero valió la pena que valía la pena que volviéramos a retocar este tema para recordarle a nuestra comunidad hacer conciencia respetar las señales de tránsito y evitar la muerte del señor julio es inevitable eso es algo que ya es un hecho pero si se pueden evitar otras nuevas tragedias y como lo dijo la hija verdad lo más importante es que por lo menos ahora se haga justicia es injusto que estén sufriendo económicamente también cuando al final de cuentas las aquí hay seguros vehiculares un seguro podría haber fácilmente cubierto todos los gastos y no tendría la familia que estar en este en esta penumbra no desde a ver de dónde sacó el dinero así es que bueno este es mi live de hoy más tarde le daré más detalles cuídense mucho hasta pronto su amigo y su reportero mario bebar recuerde lo vio primero aquí